¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eso qué va a dar? Dos millones de pesos. ¿Qué ustedes opinan de esta medida de la Cámara? No, yo la veo bien solidaria y marca una diferencia radical con lo que estaban haciendo los congresistas a su vez del Senado, que la gente siempre, y aquí hay que darle la verde, en una forma de decirlo, a los diputados porque lo que se ha estilado a decir hacia afuera es que hay dos niveles de legisladores. Unos son los senadores que están por encima y otros son los diputados que están por debajo. Entonces aquí los diputados le han dado una lección a los senadores de lo que es un rol de una persona sensible políticamente hablando. Tú puedes, podemos cuestionar el tema, que lo cuestiono, de la cantidad, ¿verdad? De la calidad de la donación. Pero no podemos dejar de lado de que legisladores, siendo 90 legisladores, decidan donar 10 mil pesos de su salario versus otros legisladores que decidan hacer una fiesta mientras está la tragedia en San Cristóbal. Es más loable lo que hicieron los diputados. Por mucho. Por mucho más loable, más sensible. Porque recuerden que cada uno de esos legisladores tiene responsabilidades en sus demarcaciones, que lo hacen a través, obviamente, del cofrecito, que se llama el diputado. El barrilito. No, el cofrecito. El barrilito. Ah, verdad, si el barrilito es de los senadores. Es lo mismo, pero eso no me dijo. El barrilito con lo que hicieron en la fiesta. Exactamente. Entonces, tienen responsabilidades en su provincia, que si el cofrecito no le alcanza, hay un grupo de diputados que no aceptan el cofrecito, igual que algunos senadores, y se sustentan él y su salario. Utilizan su salario para labores comunitarias y sociales. ¿Tú me entiendes? O sea, que podemos criticar a la cantidad, que yo la critico, y voy a decir por qué. No necesariamente por los diputados, sino por la Cámara de Diputados. Pero es una acción para mí, para mí lo hable, a diferencia del Senado. ¿Por qué tú lo criticas? ¿Por qué tú criticas la cantidad? No, ahí sí, porque la cantidad, no por los diputados, sino por la Cámara de Diputados, porque ya son otros 500. La Cámara de Diputados maneja un presupuesto fuerte. Más de 4 mil millones de pesos. Y tiene el poder de proponer presupuestos especiales para esos fines. Maneja 4 mil millones de pesos. Claro, entonces la Cámara de Diputados sí pudo decir, bueno, nosotros vamos a detinar 10 millones de pesos. Un diputado se aparece de su cuenta y dice, miren, de mi sueldo aquí traje 10 mil pesos para que ustedes, los afectados, los repartan. A través de una resolución. Mira, y yo se lo aplaudo. Es el asunto, que una resolución. Ellos pudieron resolver algo más grande. Exacto. ¿Pudieron haber resuelto algo mejor? Sí, pero nos vamos a teñir de malo algo bueno. No dije que sea malo. Yo le he calificado de insuficiente. Correcto. No, ahí podríamos estar de acuerdo, pero que yo no quiero teñir la intención. O sea, estamos hablando de que tú puedes cuestionar, te repito, la cantidad. ¿Debieron donar más o debieron hacer otras acciones? Donar mejor, diría yo. Que la que yo pondría. Conchale, Pacheco, Álvaro, usted autorizó a la Cámara de Diputados acá 100 mil pesos. Para acá yo. Para San Cristóbal. No sé si ustedes han visto que el Banco Popular donó 30 millones de pesos. Claro que sí. Donó 30 millones de pesos. Es una empresa privada y tú dirías en primera instancia. Adelante, 30 millones. No debería, no tiene ese tipo de obligación. Sí, 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 sí. No, yo estoy hablando de una empresa privada. No tendría esa obligación. Yo digo esa obligación. No, no, no la tiene. No la tiene. No la tiene. Legalmente, no la tiene. Tú estás hablando de algo ético. Sí, sí, sí. Que eso, eso sí. Claro, claro, claro. Y un banco, sí. No tiene una obligación de que le gane. No, 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 no existe obligación. Se ve bonito. Pero sí, éticamente, éticamente le va bien, le favorece. Y eso. No, y la publicidad también. Indefectiblemente es una campaña de publicidad institucional. Indefectiblemente. No, no, no. Sí, sí, o sea, eso no se lo quita nadie. Evin, fíjate, oye, ¿cuánto donó Alexander MVP? Y lo primero que hubo una foto y cogió para allá y fotéase con los muchachos. Está bien, Mario. Y el Banco Popular dona 30 millones. Yo no vi al gerente general allá. Dice, con el cheque, vamos a dar 30 millones. Ajá, con un cheque gigante. Pero el hecho de tú de anunciar la acción, ya eso es publicidad institucional. Eso queda ahí. Y queda, y es mi efectivo. ¿Tú sabes por qué? No, oye. ¿Tú sabes por qué es mi efectivo? Porque queda en el top of mind. ¿O no? ¿O me equivoco? Sí, pero mira, para que yo gaste 30 millones en un anuncio por un programa de televisión, yo prefiero que ese anuncio consiste en donar a lo afectado de una tragedia. Porque yo pienso, porque yo pienso, o sea, porque, aunque eso es posible. Yo no estoy continuando la intención. No, yo sé que no. Que es posible, dice Mario, que eso es posible. No, escúchame, escúchame. Vamos. Es posible que tú estés obviando lo siguiente, porque yo lo sé por el tema de las situaciones que vivimos en la intríncula y política en mi país, y lo he vivido de cerca. Cuando tú haces una donación, pasión a ti, una donación, se queda entre manos. Y si no se conoce, hace hacia afuera, pasa impunemente. El hecho de que tú, por ejemplo, vayas a donar 30 millones de pesos y lo hagas público, tú estás dejando asentado de que hay una disponibilidad de 30 millones de pesos para ser invertido en San Cristóbal. Si en San Cristóbal las autoridades, los veedores o cualquier organización supervisando ve que falta inversión, equivale a que se acabaron demasiado rápido, ¿Me entiende? Ahora, si tú lo donas y no lo anuncias, se puede quedar trabatidores, y tú como institución, coño, di 30 millones de pesos y no vi que lo invirtieran en nada y se lo cogen dos o tres. Aunque la ley le permite cuestionar. Independientemente de la publicidad que se pueda sacar, eso tiene una intención de que, mírme, estamos poniendo 30 millones para que llegue hasta San Cristóbal, y no a los bolsillos de algún San Cristóbalense que se quiera liquidar. ¿Me entendiste? Yo te creo por ese lado. Yo te creo por ese lado, pero hay mecanismo de fiscalizar eso sin hacer anuncio. Eso no importa. Te lo digo porque yo conozco de artistas que no lo voy a decir, porque hay artistas que no quieren que se sepan. Pero aquí hay un artista dominicano muy famoso que sustenta muchísimas obras sociales. Pan, 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 pan. Y él tiene un personal que le da seguimiento a esa vaina. Y no hace bulto. Y no quiere que se sepan. Entonces tú pretendes que de los 30 millones se gaste el personal que supervise. Y por eso yo no voy a cometer esa indiscreción. Déjame hablar. Y por eso no voy a cometer esa indiscreción. Yo lo que quiero decir es, coño, si el Banco Popular, que no tiene esa obligación legal, ¿verdad? Da 30 millones de pesos. Coño, 2.2 millones de pesos la Cámara de Diputados. Y tú me hablaste de un presupuesto de más que 4 mil millones de pesos. Y al final del día, al final del día, esos diputados, estos tienen con los impuestos, con las cosas que pagamos nosotros. Coño, men. Sí, pero que yo no veo justo. Está fuerte. Sí, pero yo no veo justo, ¿verdad? Que hay otros funcionarios y otras instituciones que no han aportado nada. O sea, y nosotros le caigamos aquí, como la mala red, a un grupo de legisladores que están aportando. O sea, la intención que les rizo, porque lo que vamos a maltrentar, No, pero no confundan, no es atacándolos a ellos. Nadie los ha atacado a ellos directamente. Cuando se resolvió, lo que se resolvió, la resolución que se resolvió, resuelta, en la Cámara de Diputados, lo hicieron como diputados dentro de la Cámara en una asamblea. Entonces, estamos criticando a la Cámara como tal, no a cada uno de ellos individual. No, hermano, pero lo que tenemos que hacer es aplaudir esa acción. No, aplaudirnos. Aplaudírsela a ellos para que se sientan motivados que en otra tragedia, porque yo te voy a decir algo, esa es una tragedia. Y yo acabo de hacer esa acción, porque analicen lo siguiente. Oye, como que se ven las políticas, las acciones políticas. Pasó una tragedia que, Dios no quiera se vaya a repetir en otros sitios, pero estamos propuestos a que se pase. Pasó la de Poliplas, pasó la de San Cristóbal ahora, puede pasar otra. De cualquier otro tipo. De cualquier otra índole. De cualquier otro tipo, sí. Entonces, imagínate que suceda mañana, otra en otra provincia, y dentro de dos meses, otra en otra provincia. Ellos podrían estar dispuestos a hacer una donación similar. ¿Por qué? Porque no representa demasiados recursos. 10 mil, 10 mil para San Cristóbal. Pasó una tragedia, Dios no lo quiere en Semaná. Bueno, dentro de tres meses, 10 mil para Semaná. Cuando tú calculas eso, en el año, en el año, ya no son dos millones. Ellos estarían donando 50, 60 millones de pesos. Ahora bien, si yo se lo critico ahora, porque me lo hallo ching, yo voy a decir, coño, pero yo no tengo obligación de eso, porque ese no es mi rol. Hacemos una donación, y en vez de decirme, sentirse bien, y ahora sí, lo que me están acabando por eso. O sea, yo mismo me metí en el cuchillo, no voy a donar nada. No sé si tú me entiendes por dónde yo voy. Si es criticable que pudo haber sido más, que yo tenía la potencia de eso, es verdad. Pero la acción no era obligatoria, no es su rol, nadie lo esperaba. Entonces, cuando tenemos de un lado unos legisladores que se están en una fiesta, y lo estamos criticando por eso, y tenemos de otro lado otros legisladores que lo que están es solidarizando y están aportando, yo veo como estratégico, como justo, nosotros reconocerle eso a los diputados, por Dios. ¿Cuál sería la mezquina de nosotros? Reconocerle a la clase política buenas acciones y solamente mirar la cosa mala. O sea, vamos blackía, vamos... No, eso es muy ching, debieron dar más. Coño, coño. Sí, eso es ching, coño. Está bien, pero vamos a darle la verde y dejémosle, o sea, aplaudámosle la intención de que aportaron algo. Y si ellos se sienten que uno es agradecido por eso, algo extraoficial que no es parte de su rol, en una clase que ha sido tan atacada, puede ser un incentivo para que pasado mañana, si Dios no lo quiere, repito, pase una tragedia similar en otra provincia, ellos se sientan motivados a ayudar, a colaborar, de su sueldo. Ah, porque un favor lo que ellos están haciendo. Sí, porque de su sueldo, una donación de su sueldo que están haciendo. No, no, no es el sueldo lo que estoy diciendo, mi punto. Precisamente ese es, mi punto es ese, es que como asamblea tienen un poder que va más allá de su propio sueldo. Sus sueldos podían ir cada uno allá a repartirle de a cien pesos. No es su rol, hermano, acabo de decir, no es su rol. Y por encima de su rol, ellos tomaron la decisión de solidarizarse, ¿verdad? Y hacerlo a través del entamiento institucional, que es como deben hacerlo, y sacarlo de dónde? De su salario. Ni siquiera del presupuesto para evitar eso, como está pasando ahora. Y nosotros como población, en vez de ver la cosa buena, el vaso medio lleno y como una iniciativa positiva, que inclusive podría ser una forma de bien utilizar el cofrecito, y puede ser un incentivo motivacional para que nosotros logremos eso en la Cámara de Diputados. No deporte, agarré el famoso cofrecito, y en vez de que ellos lo tengan discrecionalmente para usarlo en temas sociales en su provincia. ¿Los diputados tienen cofrecito? Sí, escuchen. Claro, claro que sí. Ese es un aporte social, para que el diputado pueda en su comunidad colaborar en temas sociales. Y tienen que hacer un informe a la Cámara de Diputados. Para eso que se lo dan, ¿verdad? Sí, para eso que se lo dan y funciona. La Cámara de Diputados fiscaliza eso, ¿verdad? Independientemente de que haya truco de mananería. ¿Qué yo te digo a ti? Para una forma más eficiente y transparente de utilizar eso, podría ser un incentivo a aprovechar esta solidaridad que tuvo colectiva. Este favor que le hicieron al pueblo de San Cristóbal, ¿verdad? Sí, es un favor porque fue de su sueldo. Es un favor porque fue de su sueldo. Fue una donación. Y ellos no tienen el poder de detinar otro fondo para eso. Pero es que de eso es que estoy hablando. Pero es que eso es otra cosa. De eso es que estoy hablando. Porque que lo que hagan con su sueldo es un asunto de ellos que se le aplaude. Pero eso es lo que estamos hablando, mi hermano. Es lo que pudieron hacer cuando se reunieron. Pero que ellos estaban gritando de la diputada. Lo del sueldo, mira, llamándose por teléfono y poniéndolo en el grupo de WhatsApp de la Cámara de Diputados, ellos podían hacer eso. Luego de que se reúnen en una asamblea, debieron haber hecho algo bien hecho, completo, que alcance, que sea suficiente. Pero más allá de este caso de los diputados, que yo veo que es poco dinero, y esa es mi crítica y yo entiendo lo que tú dices perfectamente, lo que a mí me duele, ya no tiene que ver necesariamente con eso para cerrar, y es breve, es el capitalismo del desastre que hacen medios de comunicación, figuras como esa tipa, la que tú mencionaste ahorita, la Alessandra MVP, y otros más, y programas de televisión que usan... Mira, si ya de por sí tú prender una cámara alteras la realidad, independientemente de que se vea una tragedia, estás alterando porque estás alterando un espacio. La cámara ya de por sí es una irrupción, es un espacio verdadero. Eso conceptualmente es así. Pero tú hacer un noticiero desde ahí, todo el tiempo, como vi yo a una presentadora de noticias, hablándole mal a la gente, y luego prendiendo la cámara, porque se coló el asunto, ¿te entiendes? Se quedó, prendió el micrófono, y después se prendió la cámara nuevamente. Me da, me da coño, me da como escozor, ¿no? Me da, me da coño pena, y me da mucho asco, el yo haber incluso trabajado en medios así, porque lo hice. Yo tampoco me voy a salir del... No voy a ser hipócrita. Tú dabas bocha a la gente, tú de frente a la cámara también. No, yo no iba. Yo estaba en prensa. Ya me siento más tranquilo. Yo estaba más en prensa. Pero tú también has trabajado en esos sitios, eso no importa. Yo estoy hablando, lo que yo quiero decir es que da asco, porque al final del día, los menos beneficiados son los afectados. Lo que son es instrumentados y utilizados. Esa es la vaina que a mí más me indigna. Y por eso yo digo, coño, si ustedes podían dar... ¿Tú qué dijiste? 14, 15 millones, 30. ¡Denlo 30! Resuélvanlo. Ya estamos en la maldita puerta en escena. Ya está el espectáculo montado. Esa es mi vaina. Bien, mira, 10 mil pesos para limpiar la conciencia de esos legisladores es demasiado poco dinero. ¿No entiendes? Y digo de limpiar la conciencia porque ellos tienen parte de responsabilidad de esa tragedia. Porque ya hemos hablado aquí de lo que estaba ahí, lo que detonó esa explosión que no debió estar ahí y estaba ahí. Parte de un descuido, parte de un mecanismo de corrupción del propio Estado. Eso por ese lado. Y lo otro también es que da pena realmente de que el dominicano trabajador que paga sus impuestos y que está en un país que es una bomba de tiempo por donde tú camines, por muchísimos factores, por el descuido y la corrupción del Estado que lo ha permitido, ya hablamos aquí, de bombas de gasolina que están en sitios donde no deben estar, de carros circulando en la calle que también son bombas de tiempo, que no son regulados, que no son inspeccionados, que andan con un tanque de gas atrás. Es decir, por donde nosotros nos movamos, estamos siendo, podemos ser víctimas de un desastre. El dominicano trabajador que paga sus impuestos. Lamentablemente, cuando pase ese desastre, entonces nos vemos a la merced de que un tipo quiera donar 10 mil pesos de su sueldo. ¿Por qué? Porque el Estado solamente tiene un presupuesto para desastres en un país que cada punto es un desastre o un desastre en potencia. Que es un gran desastre. 500 y pico de millones para eso. ¿Tú crees que eso es posible? 500 y pico de millones no es nada. ¿Entiendes? Entonces, los legisladores, que eso es campaña de relaciones públicas, olvídate de esa vaina, y muy barata que les sale por 10 mil pesos, lo que deben estar es trabajando en leyes que eviten, ¿verdad? De que haya bombas de gasolina, fábricas de alto riesgo en lugares poblados. ¿Qué existe en esa ley? ¿Me entiendes? Bueno, pero que la supervisen, entonces. Y manifestarse públicamente, increpar, yo no voy a decir increpar, invitar a los ayuntamientos de San Cristóbal. Increpar es parte de sus atribuciones. de San Cristóbal, miren, interpelen al síndico para que explique cómo en terreno del ayuntamiento estaba funcionando una empresa procesadora de plástico de manera ilegal. Esa es parte de sus atribuciones constitucionales. Ese tipo de cosas es la que se tienen que explicar. Cómo, cómo también, y eso ojalá capitule al gobierno, a su gobierno, eso no va a pasar, porque esto es surrealista lo que estoy diciendo. Pero lo que denunció Mario aquí, 716 millones el parqueo cuando se licitó, cuando la licitación original y el costo que se anunció eran de 385 millones de pesos, casi el doble. Entonces, ese tipo de cosas. Y va a salir como a 2 millones por espacio. Ya que ustedes no hacen ese tipo de cosas, coño, 2 millones de pesos. No me jodan tú. Ni siquiera quieren sumarse al espectáculo como debe de ser. Espérate, repíteme algo. ¿Cuánto era que iba a salir el espacio del parqueo? 1.8 millones. Lo mismo que estaban donando los legisladores. Lo mismo ayer. Lo mismo que están donando ahora los legisladores. Eso es un apartamento para una persona con 2 parqueos. Sí, ponle uno. Le hacen 3 habitaciones, 2 baños, el económico. El económico del conductor aviso o no. Ok, un parqueo. Bueno, esta es la quinta pata. Mario Herrera, Delio Medina, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.